Y nos encontramos con Isabel Peralta Miranda. Ella nos ha venido a contar sobre un tema muy importante y muy interesante. Google implementó una comunidad de educadores en la libertad. Bienvenida a UPAU Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Así es, estamos compartiendo con ustedes la noticia ya del lanzamiento oficial de este grupo de educadores Google para la región La Libertad. En realidad te comento que los GG, como son conocidos, se formó en el 2014 ya en la ciudad de Lima. Y actualmente somos o estamos en nueve regiones de todo el país. Usted es líder de la región La Libertad. Sí, sí, sí. Gracias a la nominación que tuve en la ciudad de Lima, fui nominada como líder Google de la región La Libertad, donde estamos presentando, lanzando ya esta comunidad en la región para beneficio de los maestros. Bueno, explíquenos un poco cuál es la dinámica de esta plataforma. Es decir, Google, ellos como que ofrecen la plataforma, pero ustedes son los que la administran. Nosotros en realidad capacitamos a los docentes para que puedan hacer un uso y una aplicación no solo correcta, sino de todos los servicios y apps que ofrece Google. Por ejemplo, ya venimos usando alguna de ellas como un correo de Gmail, como YouTube. Sin embargo, hay un proyecto completo, integral, a través de una plataforma llamada Classroom, para poder aplicarlo en las instituciones educativas. Sí. Y nuestro objetivo es capacitar a los docentes para que usen esta tecnología, sea, fuese dentro o fuera del aula. Esa es nuestra intención. Y para integrarse a esta comunidad, ¿los docentes tienen que postular o es un, o pueden integrarse cualquier docente de la región? Sí, en realidad basta con el interés de su director para poder incorporar estas herramientas, la convocatoria o mejor dicho, la solicitud se hace, se realiza directamente en Google a través de su página web y es súper sencillo para poder hacer uso de las herramientas. Es decir, que el director tiene que como escribir a sus docentes. Al colegio. Al colegio para que puedan hacer uso de las herramientas. Sí, nosotros por nuestra parte apoyamos con el tema de las capacitaciones y también buscamos que el profesor logre una certificación internacional donde se deje muestra de sus competencias, de su aprendizaje sobre estas herramientas. Precisamente en este momento nos encontramos desarrollando un taller de preparación online para que obtengan la certificación en el nivel 1, herramientas básicas. ¿Y tienen algún convenio con el Ministerio de Educación? No, todavía no. Todavía no. Aquí en la ciudad hemos conversado, bueno, el gobierno regional nos está ofreciendo la Casa de la Identidad para poder hacer este lanzamiento y también nos estamos trabajando con el Colegio de Profesores de la Libertad. Vamos a visitar a cada uno de los colegios para que los docentes que están interesados formen parte de esta comunidad y logren certificarse. Certificarse. Así es. Entonces, explíquenos un poco, los docentes, además de estas certificaciones internacionales, ¿qué otros beneficios van a obtener al integrarse a esta comunidad? Conocer experiencias de educadores de otros países, cómo lo vienen aplicando, primero. Segundo, el hecho de contar con una plataforma gratuita, no hay costo de mantenimiento. Los servicios de Google son gratuitos para la educación, entonces, libre de propaganda, mantenimiento, segura, donde van a poder trabajar con las tareas de los chicos, las comunicaciones, los datos se reservan mucho, mejorar el tema de las comunicaciones. ¿Va a haber una comunicación entre todos los integrantes de la comunidad? Es la idea. Somos un grupo de, somos una comunidad de educadores independientes que aprendemos entre sí, nos apoyamos, compartimos experiencias para el uso de estas tecnologías. Son nueve regiones del Perú que tienen ya esta plataforma. Actualmente, sí, tenemos el liderazgo en nueve regiones y estamos empezando con la Libertad para poder iniciar las capacitaciones para docentes y es para instituciones tanto públicas como privadas. Sí, pero es una plataforma que se ha venido dando desde 2014, en la ciudad de Lima, supongo. En Lima, sí. En Lima desde el 2014 y oficialmente estamos lanzando ya el grupo de educadores en la Libertad este año. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue en Lima? Bastante bien, mucha acogida. Hay otros líderes también que nos acompañan y que están haciendo un sinnúmero de actividades para favorecer justamente a todos los maestros, a la mayor cantidad de maestros y puedan tener estas herramientas a su alcance. Hay convenios con diferentes empresas también asociadas. Algunas de ellas nos van a acompañar este viernes 5 para dar a conocer todas aquellas, no solamente las aplicaciones, sino también las herramientas con las que pueden contar. ¿Y existe un monitoreo sobre lo que se hace en la plataforma o indicadores para poder ustedes saber si los objetivos se están cumpliendo? Sí, totalmente, pero cada institución es independiente de ello. La institución que va a utilizar estas herramientas, está todo el suite, así es, la dirección, la parte administrativa puede monitorear cómo se viene aplicando con sus colegios, niveles, cursos, cómo ellos deseen hacerles el seguimiento. Claro, y también obtienen, supongo, después de una, pueden investigar o pueden hacer un monitoreo para saber cuánto se está aprovechando. Así es, sí hay un estadístico asociado, pero esto es a nivel de cada institución. ¿A nivel de cada institución? Sí. ¿El estadístico pertenece también a esta comunidad o es un convenio que se hace con un estadístico para que haga ese monitoreo? No, no, cada institución que tiene acceso a esta plataforma tiene acceso directamente hacia todo el estadístico y reporte de acuerdo a las actividades que realicen en él. Y para ser líder de esta comunidad, como lo es usted, ¿ha tenido que postular? Sí, en realidad te comento que fue una nominación de acuerdo a algunas competencias y experiencia en el tema de tecnología, de virtualidad, en la cual me encuentro inmersa desde ya hace algunos años. Fui nominada para la región La Libertad justamente por esa expertise que he venido demostrando en mi trayectoria profesional. ¿Y en otros países también se ha implementado esta plataforma? Así es, en todos los países hay grupo de educadores Google, en toda Latinoamérica, en Europa, en Asia, es una corriente a nivel mundial. Entonces, ¿qué actividades se vienen para ustedes? ¿Van a capacitar en los colegios? ¿Van a informar sobre esta plataforma? Sí, primero tenemos el lanzamiento, la presentación este viernes 5 de octubre en la Casa de la Identidad Regional. Los invitamos a las 5 de la tarde y con ello estamos dando inicio a una serie de actividades y capacitaciones en realidad programadas para las instituciones educativas. Vamos a ir a cada uno de los colegios y vamos a solicitar el permiso correspondiente para poder invitar a aquellos docentes que quieran integrarse, que quieran aprender un poco más de esta aplicación, de este uso de las herramientas y sobre todo certificarse. Yo creo que es una parte muy importante para cada maestro tener esos logros académicos. Muchas gracias por la entrevista, por la información y bueno, que todo sea un éxito en la convocatoria que van a tener para que esta comunidad se haga más, todavía más concurrida. Excelente, muchísimas gracias. Es lo que deseamos, que cada vez más maestros se unan a esta comunidad de educadores y también puedan apropiarse de estas tecnologías, no solo a ellos como profesionales, sino también en beneficio de todos nuestros estudiantes. Gracias, gracias. Bueno y volvemos con más después de esta pausa.